Y tú, mi complemento Y si te digo que me encantas, que tú eres única entre tantas Tu forma de ser te convierte en alguien especial, solo tú Me llevas al espacio sideral y si me siento mal, tú eres la que aparece La tristeza desvanece, me saca una sonrisa y me enloquece Y me hace sonreír hasta en todos los viernes trece Todos tus detalles me gustan en general, en mi vida te has convertido en algo esencial Somos la mejor pareja, pero a nivel mundial nos llevamos también que creo que es una señal Para nuestra historia, yo no veo ningún final, que siempre estemos juntos, quiero hacerlo oficial Lo confieso, desde aquel momento que me diste un beso, me tuviste preso Nivel topo chico y el cerezo, soy el que te ruega un beso Porque sé que es lo que quieres, demostrar que te prefiero habiendo miles de mujeres Sinceramente no pensaba otra vez enamorarme, pero las cosas así tuvieron que ser Apareciste de la nada y te pido ya no dejarme, no eres mi novia, eres mi complemento y mi mujer De la nada pareciste, viste, eres la única mujer que ha logrado quitarme lo triste Sin duda alguna valoro lo que conmigo hiciste, eres mi felicidad y todo gracias a que existes Y tú eres lo que necesito, el amor que siento es infinito Simplemente tú eres mi antídoto que estés conmigo, yo te solicito Y tú eres lo que necesito, el amor que siento es infinito Simplemente tú eres mi antídoto que estés conmigo, yo te solicito Hola mi amor, yo no te quiero perder, te das a respetar como debería de ser Eres mi ángel, mi niña celestial, tú le diste el sonido a mi cajita musical Y el que quiere estar a tu lado y que nos amemos, tus lindos ojos miel y tus labios los más tiernos Esa mirada tan dulce que hipnotiza, esa sonrisa linda mi corala te adhiaprisa Te abrazo y me abrazas, te lleno de detalles Quiero que seas feliz y de mi nunca te alejes mi amor Volvemos hasta el infinito, solo tú y yo eres lo que necesito Yo soy el que le falta un elemento, solo contigo paso bonitos momentos Y tú mi complemento, si tú no estás yo no me siento completo La neta, tú eres lo que me falta y complementa No quería comer amor, pero por ti rompí la dieta Disimulando una amistad para que nadie se dé cuenta Pero tanto amor inflado, si no lo digo se revienta Y aumenta, cada vez que el sol sale y se calienta Te mantojaste y de tu amor mi corazón se alimenta Te ataco con indirectas, lo más discretas Para que lo que yo siento tú también lo sientas Si tú eres lo que necesito, el amor que siento es infinito Simplemente tú eres mi antídoto, que estés conmigo Yo te solicito Si tú eres lo que necesito, el amor que siento es infinito Simplemente tú eres mi antídoto, que estés conmigo Yo te solicito Yo te solicito Nosotros somos Entidad Plon En la R.O.M.U.S.I.C. R.M.U.S.I.C. Con ese quien Carla Celina Todo eres el sentido Yo te solicito Yo te solicito